Bienvenidos a los brujiconsejos y bueno en esta ocasión para aquellas personas que están en la búsqueda de trabajo Lo único que vamos a hacer es un baño, tres días con este baño Vamos a colocar en una cubeta, en un balde, agua Vamos a colocar tres claveles blancos y tres rojos Vamos a despedazar canela y vamos a agregar mucho, mucho perejil Todo esto lo vamos a machacar con nuestras manos en el agüita Lo vamos a dejar reposar o serenar toda una noche Y al día siguiente nos vamos a bañar al final con ese preparado que nuestro cuerpecito se nutra con toda esa esencia Y esto les va a ayudar a encontrar rápido la suerte para tener un buen trabajo, una buena propuesta laboral Entonces háganlo tres días seguidos y verán que va a haber una buena respuesta de inmediato Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video